y señoras y señores bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa frente a frente este programa lo realizamos en alianza informativa entre tsm noticias punto com y red noticias huila punto com hoy un nuevo invitado más bien invitar ella es enfermera de profesión abogada de profesión especialista en derecho laboral en fin una mujer que pues aquí fuera de cámara le preguntaba que si era muy rebelde pero me dice que ya le encanta liderar lo que son procesos sociales hoy conmigo nuestra invitada lourdes paola mateos cerraron la conocemos como lourdes mateos no lourdes mateos muchas gracias a ti a tu equipo por toda por la invitación y bueno que agradable compartir este espacio ahora para charlar un poquito bueno muy bien cuéntenos un poquito como pues yo cuando estábamos preparando este programa le preguntaba de dónde salió lourdes mateos que se ha caracterizado porque ella pelea y pelea en ese consejo todo el mundo dice enemiga la actual alcalde y ella pelea y pelea y se ha ganado ese espacio ahí dentro de su forma de dar argumentación en el consejo de neiva donde salió bueno lo primero que hay que aclarar es que yo no soy enemiga la alcalde digamos que yo soy una fuerte contradictora pero no así como una enemiga pues no bueno lourdes mateos viene del activismo social yo soy una activista por el derecho a la salud pues consagrada en la ciudad de neiva desde hace 20 años desde que estaba en la universidad surcolombiana estudiando enfermería desde ahí me metí en este cuento de la de la lucha por el derecho a la salud y alrededor de ello pues ha venido el activismo de lourdes mateos que me hizo conocida en el sector salud y que me hizo concejal de neiva cuánto tiempo como enfermera 15 años tal vez menos como 12 si yo me gradué en el año 2007 y trabajé como enfermera hasta el 2018 o sea lourdes nació una vez se metió a estudiar enfermería no 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 mis amigos y la gente que me conoce cercana dicen que es que yo soy muy comeaños no no soy tan joven como parezco pero no vamos a preguntar cuántos años tiene pero pero de enfermera se comienza a hacer esas luchas que dicen sociales por el tema de la salud y luego decide volverse abogada fue por eso mismo si a mí esa es una pregunta que me hacen mucho que porque abogada ya siendo profesional en enfermería que en qué momento se da esa decisión y yo siempre les digo les respondo con una frase muy corta y es pues porque la salud es un derecho entonces yo realmente necesitaba otras herramientas que me permitieran la defensa del derecho a la salud y ahí es que tomo la decisión de estudiar derecho de convertirme en abogada sin dejar de ser enfermera no yo soy orgullosamente enfermera soy abogada porque primero fue enfermera no hubiera podido ser al contrario y la el derecho a pesar de que es una carrera que me encanta realmente yo lo asumí como una una herramienta más para poder contribuir a la lucha por el derecho a la salud que yo tengo como la gran lucha de mi vida y se especializa en derecho laboral me especializo en derecho laboral y a la seguridad social porque esos son como los dos grandes como ejes de este tema del derecho a la salud por un lado es el derecho a la salud de la gente esta pelea que tienen todos los ciudadanos y las ciudadanas todos los días por por acceder a los servicios de salud a partir de todas estas barreras que interponen las EPS y por otro lado son es la precarización laboral que tienen en este momento ochocientos mil trabajadores en el país o trabajadores del sector salud que trabajan hoy en condiciones precarias y pues Neiva no es la excepción o sea a usted le encantaría ser ministra de salud según eso pues a ver confíselo aquí no mire mi sueño más grande mi sueño más grande es lograr la reforma a la salud usted no me lo va a creer pero ese ha sido el sueño de mi vida y ahora verlo tan cerquita tan cerquita la verdad es que me da mucha emoción porque hemos trabajado mucho tiempo para eso me ha pasado en mi vida que hay muchas luchas con las que yo he dicho tal vez yo no las alcance a ver tal vez sea la siguiente generación pero vamos vetámosle para otro pedacito otra semillita nunca me imaginé hace cinco años que hubiera que en este momento la reforma a la salud que soñamos que pensamos que construimos juntos con tantos pueda ser un programa de gobierno yo esté a punto de entrar en la discusión en el Congreso pero si ella conoce la reforma a la salud porque todo es que la conoce por supuesto no no la conoce pues las personas que han sido reaces a la discusión del derecho a la salud que eso va a cambiar dicen que no la conoce no aquí en el Huila hemos hecho cinco foros muy importantes incluso el último que hicimos en temas de salud fue la la precumbre surcolombiana por el derecho a la salud que le hicimos incluso unos mesesitos antes de que yo me posesionara como concejal como en octubre del año 2021 yo me posesioné en noviembre que la hicimos con todos los gremios con pacientes es una reforma que lleva en discusión siete años el ser concejal era uno de sus primeros sueños o usted dijo no no la vi venir para que vea pero yo tenía la percepción y creo que mucha gente tiene la percepción de que usted fue el reemplazo de Leila Rincón que estaba el segundo de la lista como fue eso o sea bueno eso es venga que interesante que me pregunte eso para de una vez hacer esa aclaración porque a mí me dicen que yo soy una concejal remanente bla 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 un poco de cosas vea yo le cuento no por supuesto que no mire en esas en esas elecciones yo quedé electa en la curul 19 yo fui la concejal 19 electa por voto popular sino que el estatuto de oposición que le permite al que queda en segundo la alcaldía reclamar la curul que en este caso es el concejal casagua él pues reclama su curul y me desplaza desplaza la mía que yo era la curul 19 sí él me saca en primer momento pero yo fui electa en la curul 19 entonces yo tenía una opción que siempre vi para ser concejal yo dije de pronto hay que hacer un momentico cuando el concejal casagua renuncie para irse a la alcaldía ¿Pero usted por eso odio a Casagua o no? no no, 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 yo no odio a nadie, ni siquiera al alcalde eso tenemos que ver más adelante para que no, yo no odio a nadie yo lo que soy es una fuerte contradictora de la mala administración pública que hoy está encabezada por el señor Gorky Muñoz Calderón pero puede ser cualquier otra entonces sí bueno entonces entra porque entra que está sí, entonces ahí él desplaza mi curul y yo decía voy a ser concejal en el momento en el que el concejal casagua renuncie para pues si decide ir a la alcaldía y resulta que después, dos años después se viene la renuncia de la profesora Leila y pues evidentemente como yo seguía en la lista, en esa lista de la coalición que es Neiva Humana Alternativa se abre ahí otra ruta, o sea que ahora cuando renuncia el concejal casagua, si renuncia, sube el tercero de la lista que nosotros conformamos al consejo de Neiva ¿Cuántas mujeres hay en el consejo en la actualidad? somos tres ¿Tres mujeres? sí señor ¿en medio de 17 meses? somos 19, somos tres mujeres, todas súper distintas somos pero súper distintas sí, la concejal Margot que viene del partido Mira y pues yo, somos tres mujeres muy distintas ¿hay discriminación? hay discriminación en general en la política no, no, hablemos del consejo acá sí, pues más que discriminación yo creo que es un poco de falta de deconstrucción ¿no? el machismo es una cosa que está súper enquistada y a veces las personas, los funcionarios también ejercen conductas de machismo y ni se dan cuenta entonces es también un poco el ejercicio de las mujeres como ponernos esas gafas violetas y decirles oiga mijo, usted está tarde porque ya esta sociedad está reconstruida y ya las mujeres pues exigimos otro tipo de respeto que a veces en la política pues somos ¿a usted le tocó la época de la pelea de Victoria Eugenia con David Martínez? que se decían de todo no, no me tocó si le hubiera tocado, ¿qué posición hubiera adoptado? yo, independientemente de cualquier discusión interna yo no acepto las conductas de machismo o sea, si la pelea es política o bueno, estas cosas yo las dejo pasar porque son, bueno, no las dejo pasar sino que es un tema que deben resolver entre ellos pero los temas de machismo y de agresión directa por condición de género para mí eso sí es, o sea, yo ahí sí levanto la mano, sin discusión aquí entre nosotros, usted que es una mujer muy directa ¿hay corrupción dentro del consejo? bueno, yo creo que no soy yo la que tiene que mirar eso no, no, pero ustedes se dan cuenta así como el senador Bolívar sale y dice oiga, ¿hay prostitución acá o acá está manejando muchas cosas irregulares? yo creo que hay cosas que no están tan bien pero que se dan por el mismo sistema de conformación del consejo ahorita el consejo dio un gran avance que es reformar el reglamento interno que era una cosa que sí permitía un montón de detallitos ahí de cositas, ¿no? ahora estamos como estrenando reglamento interno vamos a ver si esto permite como alivianar un poco la situación al interior del consejo pero más allá que en el interior del consejo yo creo que lo que más se presta para corrupción podrían ser las relaciones de los concejales podrían ser que yo creo que ahí es donde más hay dificultades el sistema político realmente se presta para muchas cosas mire, ¿cómo es posible que un concejal cualquiera que sea para presentar y para que le sea aprobado un proyecto de acuerdo tenga que irle a hacer lobby al alcalde para que le deje platica para que pues no, o sea, eso no tiene ni pies ni cabeza porque los concejales que estamos en oposición como por ejemplo en mi caso a mí me tocó replegar todos mis proyectos de acuerdo lo que tenía pensado proponerle a esta ciudad pues porque yo no voy a ir a rogarle al alcalde pues que, o sea, no ¿No le han dejado presentar proyectos? No es que no me hayan dejado yo asumí eso como una decisión política o sea, yo no le voy a presentar proyectos a esta administración ¿De qué proyectos nos hemos perdido? Bueno, hay unas cosas una, por ejemplo, que es... Me imagino que son un poco mesión M2 No, mire, nosotros tenemos un sueño muy grande para esta ciudad que es crear el Observatorio de Derecho a la Salud ese observatorio va a permitir realmente poner en estadística varias situaciones problemáticas de salud que en este momento no están, no son medibles y que como no son medibles no permiten tomar decisiones alrededor del derecho a la salud y otra cosa que es otra necesidad urgente es la reforma total al sistema de emergencias de la... de urgencias y emergencias de la ciudad este tema de las ambulancias es una cosa grave pero para esto sí se requiere realmente que tengamos un alcalde que realmente nos ayude y este no es ¿Usted votaría por Lara nuevamente? Esa pregunta está ahí con doble sentido No, Bea, pero mire, el sistema de emergencias así nosotros no lo propongamos yo sí, digamos que es un regalo que... un regalo no, es algo que yo le voy a dejar a esta ciudad así no lo proponga yo así yo no llegue en las próximas al consejo si yo no llego a llegar yo se lo entrego a otro concejal para que lo saque adelante porque es una necesidad muy urgente estamos aprovechando este año para terminarle de hacer algunos ajustes para que quede súper bien y para que pueda... y para que pueda dar ese trámite en la siguiente administración con el siguiente consejo que yo espero realmente se reforme completamente Usted ha dicho algo que... que todo el mundo siempre especula pero pues más o menos lo que me dice y tuyo que se ha presentado en el consejo de Neila es que les ofrecen dinero a los concejales o les dan dinero a los concejales para que aprueben los proyectos y por eso usted dice yo no me meto en ese rollo ¿le han ofrecido? No, a mí no, a mí no pero es que mi mamá dice una frase muy sabia y es que cada mico sabe a qué palo trepa entonces puede ser un poco eso o sea, a mí no se atreven ni a ofrecerme yo creo entonces no, yo no... a mí realmente... Pero usted se habla con Gorky y todo No, mire que no yo con el alcalde ¿Se miran de lejitos? No he tenido ningún tipo de contacto yo le he visto creo que dos veces que ha venido aquí al consejo que lo estamos esperando por cierto, señora alcalde para que venga a dar el informe que le estamos pidiendo hace un montón de tiempo y esas son las dos veces que yo he visto con él de reto yo nunca he tenido ningún tipo de conversación con él porque mi relación con el alcalde es absolutamente política lo que yo le tengo que decir se lo digo acá y pues no estoy por allá detrás de oficinas de la alcaldía no, lo que yo tengo que preguntarle a la administración lo hago de manera oficial por escrito a través de los canales de comunicación como oficiales pero no estoy detrás de ningún funcionario de ninguna dependencia pidiendo nada Pero bueno, usted sabe que los consejeros les ofrecen para que les den plata Pues eso dicen Eso dicen Eso dicen Yo les digo siempre que por eso es que siempre tienen una oportunidad muy grande de demostrar que todas esas cosas no son ciertas y por eso ahora le estoy diciendo al concejal por ejemplo el concejal Alejandro Serna que tiene la ponencia de este nuevo endeudamiento donde andan diciendo justamente esas cosas que no las he dicho yo la gente los dice pues que justamente por eso es que tiene una oportunidad muy grande de demostrarle a la ciudad que eso no es así y que aquí no se cuadran proyectos de acuerdo de esos tan importantes pues como en secretarías o ofreciendo coimas o esas cosas esa es la oportunidad justamente que tiene el concejal Alejandro A propósito de Alejandro Serna hace poco hizo una rueda de prensa donde dijo así como está el proyecto no lo aprobaría pero voy a estudiar le voy a analizarlo ¿Qué opinas de lo que dijo? Bueno, pues yo pensé que el concejal Alejandro Serna iba a tener pues ya como una definición y que por eso había hecho como la rueda de prensa pues bueno si está como yo no creo la verdad que cambie mucho no creo la verdad que cambie mucho el proyecto de acuerdo así que pues yo espero que el concejal Alejandro Serna realmente le cambie a Neiva y no le cambie a la alcalde pues sí Pero así como se presentó el actual proyecto ¿cree que tiene viabilidad? Porque usted dice yo soy defensora de los temas de salud pero por ejemplo antes se había presentado el proyecto donde se terminaba el CAI Sí mire yo soy defensora de los temas de salud pero yo en este momento soy concejal de la ciudad entonces evidentemente estoy plenamente informada además que yo soy una estudiosa pues de tiempo completo No se entiende porque he visto algunas de sus de sus intervenciones Sí, yo soy una estudiosa de tiempo completo mire con este tema del endeudamiento porque esta es la quinta vez que se presenta nosotros siempre le hemos dicho al alcalde y a la administración que el problema no son los proyectos o sea para necesidades esta ciudad evidentemente hay el CAI es una necesidad los acueductos son una necesidad el estadio todas las cosas que el alcalde prometió y que al final no cumplió evidentemente son necesidades de la ciudad pero el problema aquí no es el endeudamiento como tal porque esa es una fuente de financiación pública ni son los proyectos que es evidente que son una necesidad para la ciudad el problema aquí es que estamos gobernados por un alcalde que está cuestionado por corrupción y que no ha cumplido en tres años pues las promesas más grandes con las que se hizo elegir cuando entonces eso es lo que no nos da garantía a los concejales de que esta vez iba a cumplir pues por qué vamos a creerle que esta vez iba a cumplir si lleva tres años diciendo mentiras entonces eso es como pero bueno usted se ha especializado como en mostrar dice hay incumplido hay mucha corrupción ¿ya ha visto algo bueno que haya hecho el alcalde? eh paso o sea para usted no hay nada bueno en este momento no 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 mire yo al alcalde le critico le critico mucho la mala administración pública me parece que para él puede que porque es que hay formas de ver la política y hay formas diferentes de gobernar creo que también es un poco eso hay políticos que entienden que la gobernanza de una ciudad o que incluso ser concejales es para hacer favores a los amigos y eso le hace un daño a las ciudades y a las democracias que no permite avanzar esa es como mi principal crítica al alcalde si el alcalde hubiera gobernado para la ciudad yo no tengo ninguna duda que la ciudad hubiera avanzado un montón pero esta es una administración que se ha dedicado a hacerle favores a los amigos y por eso los gastos de funcionamiento están como están por eso tenemos una nómina desbordada por eso tenemos tantos cargos de libre nombramiento y remoción por eso incluso se presta para un montón de temas de corrupción entonces más allá de que el alcalde sea bueno o malo de que haya cosas buenas o malas creo que el mayor daño que le ha hecho a esta ciudad el señor alcalde es no haberle permitido crecer y eso creo que es una cosa que nos va a costar reponer yo le digo así que él es algo así como un huracán el huracán Gorky Muñoz Calderón y que el próximo alcalde que va a tener un reto tan grande pues le va a tocar como reconstruir las ruinas como después de que pase un huracán y si deja el suceso entonces no 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 Dios no lo quiera Dios no lo quiera le pase a esta ciudad ojalá ojalá hayamos aprendido la lección de lo que significa de lo que significa eso mire Carlos Gaviria decía una frase muy cierta que es que el que el que paga para llegar el que el que no espere en serio yo me la sé el que paga para llegar llega para robar no estoy diciendo que eso esté pasando en este caso es en sentido figurado bueno ya vemos algunos concejales que están haciendo campaña que quieren ser alcaldes algunos muchos no hay un nombre de candidatos a la alcaldía si exacto usted no 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 ahí en el parque histórico están pues mire es que eso no depende de mí eso depende del parque primero pues del sector social que represento que es el sector salud después viene el otro paso que es que mi partido me avane yo pertenezco al pueblo democrático alternativo si el pueblo democrático alternativo me avala pasa a otro nivel que es que el pacto histórico esté de acuerdo con mi aval si pero hoy hoy estamos a 31 estamos grabando esta entrevista 31 de enero ya muchos ya tienen ya tienen su hoja de ruta voy a ser otra vez concejal voy a ser diputado voy a ser alcalde mire es una cosa muy extraña porque yo realmente porque usted ha ganado muchos adeptos en su si la gente es muy bella conmigo y es verdad porque yo llevo realmente muy poquito hace un año apenas es más me ha dado la tarea de ver sus redes sociales y usted es muy activa en redes sociales si soy muy activa nos va muy bien en redes porque a mi me parece importante comunicar todo lo que hacemos es cierto nosotros nos cuesta más trabajo pero no lo crea no lo crea bueno le cuento Lourdes no tiene una ambición de permanecer acá creo que mi trabajo durante el año pasado y este es mostrarle a la gente lo que pasa y las consecuencias de elegir mal a mi a veces me dicen es que todo lo que haces lo haces pues buscando votos no yo realmente tengo dos carreras profesionales puedo vivir perfectamente en otros escenarios pero lo que si me interesa es que la gente vote mejor si no vota por mi no importa pero aquí hay un montón de gente que hay que sacar si aquí hay un montón de errores que no se pueden repetir entonces si el pacto histórico me lo permite yo postularé de nuevo mi nombre para ser concejala pero si no gano yo me daré por bien servida yo me voy si llegara a irme feliz feliz, satisfecha contenta limpia y eso es vamos a ver que para la vida yo siempre estoy pensando que el universo lo pone a uno en el momento justo y que sea lo mismo que sea lo mismo para mi volviendo al tema de los 25 mil 500 millones que va a causar va a seguir dando de que hablar en el tema del consejo pero su voto es negativo mi voto es negativo por supuesto y como ven al día del consejo para eso está horrible si yo creo que este es el debate muy fuerte que se va a dar pero mire es un debate es un debate con el silencio les digo yo hace unos días porque digamos que los concejales que estamos pues no en contra sino digamos que cuestionando el proyecto de acuerdo pues hemos dado argumentos ya llevamos casi un año en esto dando argumentos y mire que no hemos escuchado todavía el primero que nos salga nos diga si porque tan vamos a ver si el concejal Alejandro Serna le da ponencia positiva a ver cuál va a ser el argumento ¿Cómo la va con Victoria Eugenia? No, con todos tenemos una relación de política ¿Pero como entre mujeres? ¿Qué pasa? ¿Entre mujeres son unas amigas o son unas asociaciones? No, eso no es cierto ¿No? No, no, no con la concejal Victoria yo la respeto en su ejercicio somos muy diferentes en la manera de hacer política sin lugar a dudas somos absolutamente diferentes pero ella hace un ejercicio a su estilo yo lo hago al mío nos encontramos en algunas cosas sobre todo las que tienen que ver con las luchas de género y en otras somos supremamente distantes ¿De todos los concejales que hay usted ¿Cuántos rescataría? Uy por ahí uy no es que son poquitos como los cinco la ciudad la ciudad la ciudad que tiene esta ciudad va a tener un nombre si quiere no diga nombres no, pero es evidente uno le dice uno le dice a la ciudad vea las sesiones del consejo si usted se pone a ver las últimas los últimos seis meses de sesiones al consejo yo no tengo necesidad de decirle cuáles concejales merecen quedarse y cuáles concejales deben salir por el bien de la ciudad entonces y además nosotros yo no tengo ningún problema en decirle en decirles públicamente ¿no? aquí hay un poco que ojalá se vayan porque más que aportarle le hacen un daño enorme y se lo dice en la cara o sea le dice ojalá usted vaya ellos saben yo le digo a Juan para que me entienda Pedro dice mi mamá bueno desde este rato que hemos hablado ha sido muy agradable igualmente muchas gracias me gusta mucho verla en esta actitud no tanto debatiendo en el consejo que la vaya peleando ah bueno aquí se sorprende mucho es que eso eso me dicen mucho ¿no? una cosa es Lourdes allá dependiendo con toda el alma la vida el corazón los intereses de la ciudad creo que eso también es importante decirlo hay cosas a las que no se le habla pues pasito ni bonito ni no 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 o sea hay cosas que deben decirse como son y ese es mi papel como concejala pero Lourdes Lourdes concejala fue nada del recinto es una Lourdes humana es una Lourdes pues diferente ¿tienes hermanitos menores? sí tengo dos hermanas ¿y los regaños? no yo no soy regaño no regaño ni a mis gatos o sea no ¿cuántos gatos tiene? tengo dos gatos en mi casa y en la casa de mi mamá tengo como tres me encantan los gatos me encantan los animales tengo un tema con eso ¿y por qué no se trae un día estos un gato y dice eso para cazar todas las ratas que hay ahí ay no que pecado mis gatitos ellos comen bien ok sí ellos comen Lourdes muchas gracias por estar con nosotros no muchas gracias a ustedes por el momento por el espacio les agradezco mucho bienvenidos siempre nos queda muchas más tenitas para echar hágale bienvenido siempre por acá con nosotros Lourdes Mateos aunque ella se llama Lourdes Paola Mateos Serrano a todos los codos y como Lourdes Mateos muchas gracias por estar con nosotros y como ya le dije Lourdes muchas gracias por habernos venido a este espacio un abrazo para todos nos vemos en una próxima oportunidad en esto que se llama Frente a Frente TSM Noticias y Red Noticias Huila.com Chau 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 Chau